... Retomamos el diálogo con el doctor Jorge R. Calde. Le recuerdo, médico, médico de humanos, veterinario, especialista y realmente una persona que se ha distinguido en todo el mundo en sus materias, hombre de la Academia de Agronomía y Veterinaria. Cuando hablábamos con el doctor Eduardo López en el bloque anterior y contigo, hacías referencia a ambos acerca de que se ha difundido una alarma, una falsa alarma, podemos llamarla así, que ha puesto el foco en la carne, le ha echado la culpa a esta posibilidad de incremento del cáncer, el consumo de 50 gramos de carne por día. Tenemos que bajarle el nivel a la alarma. Sí, efectivamente. Este informe de la IARC, de la Organización Mundial de la Salud, ha generado verdadera alarma y en los países que somos particularmente consumidores tradicionales de carne, donde nos gusta mucho comer carne, puede dar lugar a preocupación en la población y es una cosa que hay que desactivar inmediatamente. Que se diga que un alimento como la carne puede representar algún riesgo para la salud, ya es una alarma que no debería sonar. La carne es un alimento de primera línea, pero cualquier alimento, o cualquier sustancia, como lo dijo Paracelso hace ya muchos años, todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis. Es decir, que el agua misma es un veneno si lo tomamos en dosis excesivas, o la carne, o la leche, o cualquier sustancia. Entonces, todo debe ser consumido armoniosamente en la cantidad correspondiente. Y nosotros somos un pueblo consumidor de carne y tenemos que seguirlo siendo porque eso nos gusta, es parte de nuestra tradición, y la carne es un alimento muy sano. El hecho que se haya mencionado que hay posibilidad de desarrollo, alguna posibilidad de desarrollo de cáncer a través del consumo de alimentos, lo que está diciendo el informe es simplemente que hay un pequeño incremento en la posibilidad de la posibilidad de adquirir un cáncer. Es decir, que está hablando exclusivamente en forma potencial. El cáncer es una enfermedad, por otra parte, que no está demasiado bien definida, para eso tendría que tener un especialista para que te lo diga bien, pero el cáncer es una enfermedad multifactorial, una enfermedad para cuyo desarrollo se necesitan distintos factores. Uno de ellos es el factor genético, es decir, que el individuo debe tener algún tipo de predisposición genética a desarrollarlo. Hay un factor alimentario donde la alimentación puede también contribuir. Hay factores ambientales, la polución ambiental, el humo de los caños de escape en la ciudad, el humo del cigarrillo, estos son factores ambientales. Y factores emocionales. La persona que vive estresada, con problemas laborales, problemas familiares, si bien esto no está, todavía definitivamente demostrado, también contribuye. Por eso a veces se pregunta, ¿qué pasa si uno se va con la familia, un grupo de amigos al campo, en un radiante día de sol, y se come un asado, un rico asado con achuras, con chorizo, con morcilla, con todos estos productos que pretenden ser cuestionados, en un ambiente de perfecta armonía, estos chorizos cancerígenos, por decirlo de alguna manera, ¿tienen algún efecto? Es casi ridículo pensar que una situación de estas puede tener un efecto negativo sobre la salud. todo lo contrario, yo creo que esto prolonga la vida. Tendríamos que convocar, precisamente, a festejar con un asado esta buena noticia. A veces la información, el manejo de ella, y sobre todo por organismos internacionales, cuando no hay rigor, causa más daño que la propia enfermedad. Es una enfermedad en sí misma. Finalmente, coincidís con el doctor Eduardo López acerca de que es dable esperar una aclaración en estas horas, en estos días, en estos meses de la OMS. Bueno, en primer lugar, tenemos que esperar que aparezca el informe completo y ver su resumen ejecutivo, a ver si vuelven a insistir con estas cosas. Es muy probable que, dada la repercusión que tuvo el tema, haya algún tipo de rectificación. Y, por otra parte, hay que esperar la opinión de otros organismos internacionales. FAO, por ejemplo, sería interesante que se escuchara alguna opinión de FAO, aunque también pertenece a Naciones Unidas. Pero, fundamentalmente, esperamos ansioso la opinión de la OIE, la Organización Internacional de la Salud Animal, que tiene un rol crítico en la producción cárnica, y su opinión va a ser de fundamental importancia para todos sus países miembros. Por otra parte, sería bueno también escuchar opinión de las autoridades nacionales, que seguramente deben estar pensando seriamente en el tema. Nosotros les agradecemos a los dos especialistas que nos han aportado su conocimiento, su experiencia y, sobre todo, su sentido común para hablar de esta materia tan preocupante. La carne, la carne roja en este caso, y su vinculación con la salud pública. Una demanda absolutamente necesaria para la aclaración, para el buen manejo de la información y, sobre todo, con rigor técnico y científico. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina